Bueno, vamos a interrumpir aquí la programación porque vamos con una nota que hace ya varios días que estamos tramitando. Vamos a establecer contacto con un amigo que tenemos en la localidad de Sacanta. Nos cayó también a nosotros muy mal cuando veíamos que había sido víctima de un intento de estafa telefónica con una situación en donde le habían avisado que tenían capturado al hermano, después lo amenazaron a él de muerte. Bueno, nadie se merece esto y particularmente sabemos de cómo ha trabajado Ovidio Elberione para el beneficio de su comunidad porque ha sido el intendente en dos oportunidades de Sacanta. Y bueno, lamentablemente también tiene que pasar por estas situaciones que han traído tanta preocupación a los habitantes de toda una amplísima región. Así que, bueno, los saludamos. Ovidio, buenos días. Buenos días, Andrea. Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, para nosotros también, Ovidio, nuestro afecto por parte mía y de Analia, uno cuando tiene la oportunidad de trabajar en esto que nos gusta, que es el periodismo, conoce mucha gente, mucha gente de bien, como es su caso, Ovidio, que siempre cuando íbamos a Sacanta teníamos la oportunidad de ver todo lo que usted ha hecho por la localidad. Y bueno, y ahora nos enteramos de que, bueno, ha tenido que pasar por un disgusto enorme, Ovidio. Sí, una experiencia que todavía dentro de tantas que he vivido, esta no la había vivido. Y fue un momento muy, muy dramático que me ha tocado pasar, porque a la una de la mañana, cuando uno está en un sueño bastante pesado, el teléfono que sonaba insistentemente, el fijo, y no lo quería atender porque normalmente en esta época son siempre encuestas que hacen los políticos, y bueno, yo no las atiendo. Pero como era tan insistente, entonces me levanto y las atiendo, y un aboso y osante me decía que lo habían tomado secuestrado, que habían entrado en su casa, y que lo habían golpeado y le habían puesto un revuelo en la cabeza, y yo preguntaba, ¿y quién es? ¿y quién es? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y yo, el único familiar directo que tengo acá en Zacanta, mi hermano, entonces le dicen, Tito, le digo, ¿sos vos, Tito? Sí, soy yo, por favor, dice, atendé a esta gente que quiere hablar con vos. Bueno, que hablen, y me habla un tipo y me dice, ¿usted está dispuesto a colaborar o no va a colaborar? Y yo le digo enérgicamente, en ningún momento ofrecí debilidad, y le digo, ¿colaborar en qué? Y cinco veces me dice, ¿pero va a colaborar o no va a colaborar? Pero ¿colaborar en qué? Y esto se arrenda únicamente con plata y con dólares. Así que usted, déme los dólares y esto se arrenda. Le digo, yo no tengo dólares. ¿Cómo no va a tener dólares? Y la que hacía la voz de mi hermano, llorando, me decía, por favor, yo sé que vos tenés dólares, dale los dólares, por favor, que me van a matar. Yo después te los devuelvo. Pero dale los dólares, llorando. Sabés cómo era mi ánimo, pero digo, ¿y de dónde querés que saque dólares si no tengo dólares? Bueno, entonces dice, lo matamos a su hermano. Y dice, y usted ni se le ocurra llamar a la policía porque lo hacemos boleta a usted también. Y a todo esto yo ya había ido, ya estaba buscando el teléfono a la policía, ya lo tenía desde antes niño, así que corto y llamo a la policía. Ahí usted cortó directamente, lo amenazan de muerte y usted cortó. Claro, ahí corté y llamé a la policía. Bien. Y conscientemente, después salgo, no por la puerta del frente, sino por la cochera, pongo el auto en masa y con el control remoto, recién abro el portón. Porque aparentemente yo pensaba que la víctima era mi hermano, no sé que la víctima era yo, era mí que me... Claro, bien, bien. O sea, usted llegó a creer que lo tenían capturado a su hermano. Claro, claro. Así que por favor, le pedí a la policía, por favor, actúen rápido, actúen rápidamente. Y no sabían bien el domicilio, el lugar donde era mi hermano. Después, con gracias a la colaboración del personal de la Junta de Participación Ciudadana. Bien. Llegaron a la casa de mi hermano y por detrás llego yo. Sí. Y bueno, abrieron la casa, mi hermano dormía, una chica que lo acompaña con un susto barba. Claro. Y acá no pasó nada. Entonces la policía dice, no, acá el perseguido es usted. Ah, qué lindo. Y entonces me acompañaron hasta la casa, bueno, revisaron los patios vecinos y ya no había nadie. Pero aparentemente la llamada, no sé de dónde puede haber venido, pero el recaudador estaba acá muy cerca porque no me decía, llévame los dólares a tal parte, sino dame los dólares. Dame los dólares. O sea que usted a lo mejor, a una señora de acá, de las varillas, la hicieron sacar como en una bolsa un dinero y ahí al frente de la casa nomás, Ovidio. Sí, sí, sí. Así me decía la policía que normalmente te dicen, tíremelo por la ventana. Claro. Ahí está. O sea que estaba ahí cerca, ¿eh? Claro. Bien. Y bueno, ahí se pasaron un muy mal momento. Uh, ya. Mi hermano ni he enterado estaba de esto. Bueno, por supuesto, no dormí recién. Ayer pude descansar porque el trauma que me había quedado había sido un momento muy difícil porque amenazado de muerte a mi hermano, amenazado de muerte. Y yo recién me di cuenta después lo incorrecto que fui de haber salido dentro de mi casa porque seguramente estaban acá cerca, pero no le di la oportunidad porque salí raudamente con mi auto. Sí. Y bueno. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero es una experiencia que yo quiero que la gente desacante y de la zona porque esto está pasando en muchos lugares. Ayer me llama la Raigo de Pozo del Molli y me dice que a una mujer también le tenía 30.000 pesos, le dio los 30.000 pesos que tenía. Claro, está pasando en distintos lados, Ovidio. Es verdad. O sea, ¿usted qué le pasó, digamos, en la representación esta que hacen estos delincuentes mal nacidos, porque hay que decirles así, es muy convincente? O sea, uno se la cree. Claro, claro, imagínate que mi hermano llorando que me decía que por favor, que sabía que yo tenía dólares, que le dieran los dólares, que él después me los devolvía, que se los diga para que no los mataran, porque lo iban a matar. Y a usted le parecía la voz de su hermano. Sí, claro. Era semejante y además, sollozando, es más difícil todavía de identificar la vida. Pero esto nos sirvió para descubrir cosas que yo no estaba enterado, de que realmente estamos totalmente desprotegidos, no solamente Zacantas, sino todos los pueblos del departamento San Justo, que tenemos en estos pueblos un solo policía. Un solo policía es inconcebible. ¿Un solo policía de guardia tienen en Zacantas? De guardia, de guardia. Todos los pueblos en el departamento San Justo le han dejado un solo policía de guardia. Y las varillas que tenía cinco, le sacaron dos, le dejaron tres. Las varillas de ciudad tienen tres policías de guardia. Cosa que yo en las averiguaciones que estuve haciendo, y ayer me fui a hablar con el intendente Zacantas, está bueno que tomemos medidas con respecto a esto, no podemos estar totalmente desprotegidos. Tienen un policía de guardia y tienen, por eso los intendentes han puesto lo de seguridad ciudadana, que tienen un móvil, digamos, pero no va armado, esa persona no puede ir armada. Claro, exactamente. Dice, pero ahora tenemos cámaras de seguridad. Pero las cámaras de seguridad sirven cuando el hecho ya ha sido consumado. No, sí, en el caso suyo la cámara de seguridad, ¿para qué? Sí, claro, claro. Aparte la cámara de seguridad, le digo, ¿no? Si son viedos bichos estos delincuentes, que saben serlo, andan con capucha, digamos. Sí, pero además de eso ya es cuando el hecho está consumado. Sí, es verdad. ¿En qué sirve la cámara de seguridad? Nosotros necesitamos protección antes de que los hechos ocurran. Muy bien, bueno. Con un policía si sale de ronda no queda nadie de guardia en la comisaría. Y si se queda en la comisaría no hay ronda por el pueblo. Sí, aparte si, digamos, van y capturan al policía, se terminó la seguridad del pueblo. Yo hablé con el policía cuando me llamaron a hacer la denuncia y le digo, ¿qué hacías vos si realmente esto hubiera sido cierto? Ah, no, ni el arma saco porque... ¿Y cómo hace el hombre? Claro, él está muy solo. Claro, y tiene razón, tiene razón, está exponiendo su vida ante delincuentes. Sí, claro. Pero esto ocurre únicamente en el departamento San Justo, porque Río Segundo, con localidades mucho más chicas como Calchín, tienen dos y hasta tres de noche. Y en el departamento San Justo porque dicen que era uno de los departamentos que tenían menos delitos. Pero le digo, ¿y entonces qué? Si no prevenimos, nosotros no, yo personalmente no lo sabía, pero los delincuentes saben que no tenemos seguridad. Pero Calchín me parece que había tenido varios problemas, Ovidio, y hizo bastante quejas y no sé si no paga el municipio. Averigüese, que me parece. Pero lo que sé es que tiene... No, no, pero si no pagan tipo ellos, pagan el municipio como a los policías, digamos. ¿Me entiende? Sí, pero nosotros estamos pagando la Junta de Participación Ciudadana, todos los habitantes acá, los comercios. Claro, eso están pagando a la Seguridad Ciudadana. Claro, a la Seguridad Ciudadana. Claro. ¿Qué tema, no? O sea, por una situación llegamos a otra que también, a lo mejor también, algunos hechos ocurren porque los delincuentes saben. Sí, claro, exactamente lo que yo te decía. Lo que nosotros a veces no nos enteramos, pero sí los delincuentes. Los delincuentes actúan con total seguridad de que no tienen quien los partida. Claro. Y, Ovidio, ¿qué le dijo el Intendente Garnero? El Intendente, yo le sugerí de que, bueno, si hay que formar una comisión o que haga una nota y que la deje en la municipalidad para que todos la firmen. Claro. Una solicitud pidiendo mayor cantidad de efectivos policiales para estar más protegidos de noche. Así es. Bueno, se comprometió de que, bueno, de que iba a actuar con respecto a eso. Y usted, Ovidio, ¿ha hecho alguna transacción, algo últimamente? ¿Por qué justamente le toca? No, 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 no. Esto se ve que ha sido apuntado directamente, no sé, porque a lo mejor, porque he estado tantos años en la función pública. Sí, sí, también. Era un poderoso, no sé. No se sabe, ¿no? Realmente a veces se habla de que hay una inteligencia local, ¿vio? Como que hay gente que pasa los datos. Sí, sí, están los que prestan datos seguramente que están acá. Y porque además, fíjate que normalmente actúan con personas mayores. Por eso, sí, 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 es verdad. Somos los más perseguidos, somos las personas mayores que la gente joven. Usted sabe que esta situación, a mí por un lado me entristece mucho y por otro lado me enoja bastante porque nosotros, en nuestros pueblos aquí, de un pueblo más grande, pueblo más chico, como vivimos, siempre dijimos que teníamos la tranquilidad y que, por ejemplo, los niños y la gente grande podía vivir más tranquilo. Exactamente. No sé qué nos pasó, o sea, no sé qué nos pasó. La delincuencia, estar más perseguida en las ciudades, en los lugares donde corren más riesgo, actúan en los pueblos donde para ellos es mucho más fácil. Claro, bueno, pero entonces que cambie la política de seguridad porque... Exactamente, eso es lo que yo estoy pidiendo. No estoy exigiendo, pero sí estoy pidiendo que hagamos la prevención. Si el Parlamento San Justo, como yo le decía al Intendente, con los impuestos que estamos pagando, porque el impuesto del campo, por ejemplo, el 90% más que el año pasado, entonces tener menos seguridad me parece realmente una injusticia. Y el Intendente me dijo, dice, bueno, he visto que usted ha hecho una muy buena nota, esa nota, yo se la voy a llevar al jefe de policía en San Francisco. Claro. Dice, para que... Digo, pero eso no basta, eso es únicamente de una persona, de yo acá. El pueblo tiene que tomar medidas con respecto a esto. Y, Ovidio, aparte con lo que usted está contando, no solo se canta, ¿no? Porque estamos todos de la misma. Sí, 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 en Pozo del Molle, bueno, ocurrió eso, en Devoto, estaba viendo acá en el Facebook. También. Bueno, que está ahí en Río Cuarto, y bueno, ahí los cómplices, era un policía y su mujer. Sí, eso ya es de locos, ¿no? Es una cosa... Claro. Me imagino cómo estará indignado, Ovidio, usted con la detención de ese policía, que lo hacían, las estafas telefónicas las hacían en San Francisco. Claro, en San Francisco las hacían, exactamente. Sí, sí, sí. Sabe que otra cosa también como para tener en cuenta y pedir, está muy bueno. Entonces, digamos que le expliquen cómo están trabajando, que la gente haga los requerimientos, que los intendentes van a tener que hacer las gestiones, legisladores también, que tenemos, que se acuerden de la gente a la que están representando. Y bueno, y en relación a estos hechos, hay algo que si usted va a tener la oportunidad de llegar a la información, siempre hay un preso que está detenido en las cárceles, que está vinculado. Y usted sabe que está prohibido tener celulares en las cárceles. Pero todo el mundo las tiene, o sea, está prohibido una cosa que todo el mundo tiene. Con un inhibidor de señal es tan fácil de controlar eso, porque si no, ya no sabemos si es el preso solo que está en esta asociación para hacer el ilícito, sino que ya nos hacen desconfiar de la gente que está dando seguridad en las cárceles. Claro, claro que sí, claro que sí. El comisario anterior que teníamos aquí en Las Varillas, Rodríguez, antes de Ascender, que ahora es comisario inspector, había logrado dilucionar uno de estos grupos y se tuvo que ir hasta la cárcel de Bauer a hacer como una especie de... Yo no sé cómo se llama ir a la cárcel a buscar a un preso que está siendo ilícito, eso es una cosa... Es medio de locos, ¿no? Sí, sí, realmente, realmente. Bueno, Vídeo, ¿cómo sigue usted? Ahora, para... ¿está por un lado...? Más tranquilo, más tranquilo para como estaba con problemas de salud, con vértigo, que, bueno, estaba en el tratamiento y eso le dije. Yo no pienso salir, le dije en este momento, porque yo estoy enfermo. Lo sabemos, lo sabemos, me dice. Lo sabemos. Bueno, seguramente que no, pero, bueno, esta gente siempre van tirando y van hablando para sacarte datos. Ah, mira usted. Bueno, pero digamos, es muy fácil caer en el Ardit porque son como muy adiestrados. Sí, sí, sí. Bien, sí, sí. Bien. O sea que a la gente más bien le conviene ni atender el teléfono. Exactamente, exactamente eso. Cuando lo llamen más a esa hora de la noche, los teléfonos fijos, acá muchísima gente con la que yo estoy hablando... Sí. Ya han anulado los teléfonos fijos. Total, lo diría, todo el mundo se maneja con los celulares, ¿viste? ¿Anularon el teléfono? Sí, claro, han anulado el teléfono fijo y eso es lo que me están recomendando a mí también. Dice, ¿para qué querés tener el teléfono fijo? Dice, sí, todos los que te necesitan o por cualquier cosa te llaman al celular. Sí. Es cierto. Y, bueno, es una pena, ¿no? Porque... Sí, sí. ¿Se acuerda lo que luchamos para tener el teléfono fijo? ¿Se acuerda? Exactamente, exactamente. Bueno, es el progreso, es el progreso. El progreso viene también con los delincuentes, es así. Sí, claro. Bueno, Ovidio, ¿usted lo que necesite para difundir esta nueva causa, que me está muy bien que lo tenga usted, porque usted sabe hacer gestiones, Ovidio? Imagínese, ¿cómo le van a decir que no si usted la sabe a todas las gestiones? No le van a decir que no, no le pueden estar dando estas respuestas, porque veo que a veces le dicen que sí, pero no es tan sí. Sí, 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 no, pero yo voy a insistir en esto, porque, bueno, es por el bien de todo el departamento. Muy bien, Ovidio. Cuidado, que todo el departamento San Justo nos han sacado seguridad. Y yo creo que todos nos merecemos, por lo menos, en un momento tan difícil económico y todo, por al menos tener seguridad para nuestro pueblo, para nuestra gente. Aparte, con el tema económico, imagínese, ¿cada vez hay más delincuentes? Exactamente. Yo, bueno, ya de la política ya me retiré, me hicieron una despedida, recibí un homenaje después de siete años que me había ido, un reconocimiento para una de las mejores municipalidades administradas, me regalaron un cuadro hermoso de Evita. Qué lindo, muy bien, muy bien, Ovidio. Bueno, no dejaba... ¿Usted sabe con quién tendría que ir a hablar? Con Esquiarete. Con Calvo. Ah, bueno, con Calvo. Con Calvo. Con Calvo. Con Calvo. Con vicepresidente. Sí. No, con Esquiarete, yo no tengo relación. Ah, bien. Bueno, con Calvo. No tengo relaciones porque, bueno, por decirle la verdad, cuando era intendente, bueno, rompimos relaciones y los últimos tres años de mi gobierno no me dio más ningún subsidio ni nada. Ah, con Esquiarete no tenía la mejor relación. Con Esquiarete, no. Tengo muy buenas relaciones con Calvo, sí. Perfecto. Con Manuel Calvo, entonces. ¿Hay que hablar con él? Claro, con él, sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, que tenga el mejor de los éxitos. En las gestiones. Muy bien. Y nosotros, sabe que lo estimamos mucho, así que cualquier cosa que necesite, estamos a disposición suya, Ovidio. Igualmente, de mi parte, y bueno, felicitaciones por la radio. Ah, vio Ovidio, sí, le comentaba Ovidio que tenemos una radio, así es. Muy bien. ¿En dónde está instalada? Está instalada, usted sí tiene que venir a Las Varillas, Vélez Arfield 371, es la dirección. Sí. Sí, hay negocios como, por ejemplo, a ver, Repuestos Monza, que es muy conocido en la región. Ahí estoy tomando nota. Sí. 3.71. 3.71. 3.71. Venga nomás por acá, os nos avisa. Cuando llegue, voy a ir, aunque sea, para saludar a las personas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo esperamos, Ovidio. Y a lo mejor tenemos alguna noticia buena, para darla a conocer. Ojalá, ojalá. Ojalá. Hemos duplicado a las guardias policiales. O no, nocturnas. Mire que hay mucha gente que escucha ahí, así que capaz que algo le van a decir. Esperemos que sí. Muy bien. Esperemos que sí. Bueno, Ovidio. Bueno, un abrazo. Un abrazo a usted también y, bueno, pase este disgusto y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, la comunicación que teníamos con Ovidio Alverione. Ovidio fue intendente durante dos periodos en la localidad de Sacanta, una persona que realmente nos llevó a conocer, gracias a la labor periodística, una persona, un hombre de bien, que lamentablemente, bueno, esto fue hace unos días, él estaba durmiendo tranquilamente en su casa sin molestar a nadie como la mayoría, la gran mayoría, y personas indiscrupulosas, personas delincuentes lo llaman, le dicen que tenían capturado al hermano, que le piden dinero, después dicen que lo van a matar a él. Bueno, toda una situación terrible que terminó siendo un intento de estafa telefónica. Y Ovidio ahora que dice que él estuvo investigando y hay poca gente de guardia, pocos policías de guardia en las comisarías y en las subcomisarías del departamento San Justo. Así que vamos a ver cómo llegan estas gestiones de Ovidio que dice que hay que incrementar el número de guardias de policías porque con todo este incremento de delincuencia, por la crisis también, y el control que tienen en las grandes ciudades, ahí deben haber ido más que un policía. ¿Qué pasa? Mucho control allá, se vienen a nuestras localidades más pequeñas, ciudades más pequeñas, en donde nosotros siempre teníamos la bandera de que podíamos vivir con mayor tranquilidad que en las ciudades. Bueno, eso no lo tenemos que perder y nosotros tenemos que unirnos para que las autoridades sigan también trabajando para que nuestras ciudades y localidades tengan la seguridad que nosotros nos merecemos. Así que este es el resumen de la nota que nos brindaba Ovidio Elberione, aquí por la FM vive 98.3.